La invitada que tenemos a continuación se escapó del set de noticias para pasar una mañana divertida con nosotros acá en el desayuno. Un fuerte aplauso para Joana Maya. ¡Hola! ¡Muchas gracias! Casi que no, y estamos al lado. Yo sé. Estamos al lado. Oye, qué rico tenerte acá porque queremos chismosearte todo acerca de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Por Dios! ¿Pero qué es esa elegancia? Dios mío bendito. ¡Ay, qué es eso yo! ¡Eso soy yo! ¡Hola, mi papá! Bienvenida, Joana. ¡Qué rico! De verdad. Yo sí la veo a ella. Mira, desde las 5 de la mañana está correteando. Bienvenida. Y eso es la parte de la sala de edición. Y eso va a donde el director. Y le dice, director, pongamos este titular. Es una mujer súper activa. No crean que ella es la niña elegante que se vea al mediodía así toda puestecita, toda correctica. No, ella es una cabelladora del periodismo. Sí, muy reportera. Reportera es, bueno, todo el tiempo uno está pensando en la noticia. Aquí, ¿cierto? Ay, perdón, es que tanta cámara. Mi amor, acá somos un programa multitudinario, multiorgásmico, multi... Multiplatafórmico. Multiplatafórmico. No, periodista, reportera, desde hace, no vayan a hacer las cuentas. Desde el 2006 en el canal RCN. Desde 15, 16 años ya en el canal RCN. De hecho, tenía la contraseña. Cuando entré al canal. No, pero feliz en Cali y ahora en Bogotá. Joana, estás aquí porque hemos visto que han hecho unos cambios en la emisión del mediodía maravillosos, que cada vez estamos más hablando de tú a tú con nuestros televidentes. Entonces, cuéntanos ese cambio de estructura, ¿en qué consiste? Mira, Noticias RCN siempre, digamos, se ha consolidado en sus emisiones, pero desde el lunes en Noticias RCN del mediodía, Juan Lozano, nuestro director, nuestro jefe, pues, ha impulsado, y a través de Gustavo Nieto, que es el jefe de emisión, una emisión muy cercana, muy de, venga, yo le digo, cómo es que es, cómo puede ahorrar. De tú a tú. Sí, tenemos secciones como, por ejemplo, la billetera. Mira, cómo ahorrar, para que no se convierta solo en una promesa, sino que además sea una realidad. Necesito ver esa sección. Necesito ver esa sección. Venga, le cuento cómo acceder a las becas, pero no acceder a las becas de, mire, es que el Sena abrió unas becas, no, meta, se haga clic en este link, escriba eso, llene este formulario, tenemos a Ani, por ejemplo, ya no es de un lugar cualquiera, sino que ella va a tu casa, se llama Ani en tu casa, nos escriben, entonces ustedes nos escriben al correo de Ani en tu casa, arroba canal rcn punto com, ella mira el caso, mi hijo perdió el año, no sé qué hacer, sí, pegarle, castigarlo, ponerle unas clases, entonces ella va, hola, doña María, ¿cómo ha estado? ¿Cuál es el niño que perdió el año? Se sientan con el niño. Venga, a ver, culicagado, yo lo traje. Nuestra tele es eso, aquí tenemos el arrocito en bajo, que Juan Diego Baila, esto que le dice que quiere cocinar, y en las noticias tenemos a Ani, que tenemos... Claro, y eso no sé si, además, secciones para las amas de casa, para las mujeres, entonces el tema de los consejos de belleza, el tema de la cocina, bueno, de verdad que es muy cercano para las mujeres, muy cercano para las amas de casa, para las jovencitas, les tenemos el cantante churro, como por ejemplo Andrés Cepeda. Bueno, es como si ella no fuera la jovencita. Bueno, pero Joana, todo muy lindo, pero a mí como sí me gusta es entrar ahí, a donde le gustan los televidentes, queremos saberlo todo, queremos saber todo de ti. Todo, ¿y qué es todo? No, pero ¿cómo así qué es todo? Pues todo, todo, casada, soltera, donde viene, siete malignadas, siete desordenadas, quiero saberlo todo. Casada, soltera, vida, divorciada, en proceso. ¿Soltera? Solteras. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, Joanita, palabras, si usted me dice, lo que significa para usted, ¿vale? Vainilla. ¡Ay, no! La hermana de Irene. ¿Cómo así? Es igualita, es de verdad. Ah, pensé que eran de verdad hermanas de sangre. No, porque Vainilla es de la casa de Joana, Irene es adoptada, pero Vainilla, cuéntanos qué es Vainilla. Ay, Vainilla, de verdad, que es mi compañía, es una gata divina, maravillosa, además con torta y todo, me la regalaron mis amigos, de verdad, que es un amor, además es súper cercana, dicen que los gatos son como cojines. No, de verdad, aquí está parece un perro, es decir, yo abro la puerta, levanta las manos, abre ella misma la puerta, es decir, yo la hago así y ella misma abre la puerta y sale y me recibe. De verdad que es, bueno, permanece todo el día sola. Tres añitos. Es hermosa. Sí, adoptada de una finca y la trajimos, digamos, la traje aquí porque es de la finca de la familia de mi mamá y la traje aquí. Es purita, purita, purita. Además, uno siempre se acuerda cuando se mira con un gato por primera vez y dice, este me lo llevo. Sí, bueno, además, dos hermanos, uno blanco y uno negro, 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 negro. La sabache. Pero es impresionante porque quién sabe con quién se metió la mamá. Claro, como nos gusta que dicen que la gente de allá, esos son poderosos, vean. Ella te saca todo el lado tierno a ti, ¿no? Ay, sí, me derrite, me derrite, me derrite. Eres muy trabajadora, Joana, trabajas mucho y estás dedicada al periodismo todo el tiempo, 17, 18 horas al día. Bueno, estoy dedicada al noticiero mucho. La verdad, sí, en la mañana yo apoyo la emisión del mediodía, entramos al consejo de redacción con el jefe de emisión, con los periodistas, con el jefe, con Juan, y se establece, digamos, la continuidad ahí, empezar a trabajar allí. Luego llego, corro y me arreglo y a las 11.45 ya tengo que estar en maquillaje. A las 12.05 estamos ensayando unas secciones nuevas que es una conversada con los periodistas en la redacción. A las 12.20 toca sentarse. Y sentarse al lado de dos personas como Andréa Bernal, Felipe Arias. No, maravilloso. Mira, somos de verdad, ahí sí, el trío Maravilla. Sí, qué chévere. Sí, no, primero compaginamos muy bien, charlamos, chismoseamos, en los cortes a comerciales, comemos, bueno, en cortes a comerciales. Y mientras estamos en las noticieras, en el noticiero, entonces estamos como que, ojo que te toca a ti, mira, esto es decir, nos ayudamos, nos soplamos cositas, daticos o cosas así, para hacer un grupo, claro. Y con Ricardo Henao en los deportes, y ahora que se integró en la emisión, Diana Mina en el entretenimiento. Diana en el entretenimiento. Sí, una negra divina, divina. Con toda la formación periodística, hacer entretenimiento, me encanta, porque darle seriedad al entretenimiento. Es que una mujer esté ahí, con todo lo que tiene, la cancha que tiene Diana. A partir de mañana, lo veo, lo que pasa es que esa es la hora de mis 15. Y hoy, ¿por qué no? Ah, a partir de hoy. Perfecto, muy bien. Sí, sí, sí. Dos y medio. Ya que estás hablando de todos esos compañeros, con cuál tienes así como una amistad de salir a comer, de tomarte un café, de compartir, más allá del trabajo. Bueno, no, de verdad que cuando hacemos planes, por ejemplo, en la despedida de esa gira, estuvimos con Maritza, con, bueno... No, no en despedidas, que diga, hola, vámonos a almorzar este sábado. Hicimos un gran parche, digamos, ahí un gran grupo, y desde entonces empezamos a salir, empezamos a hacer planes, con Juan Eduardo también, no, con todos. Lo que pasa es que, digamos, que trabajamos tanto que cuando tenemos esos tiempitos, estamos muy en familia. Se arruncha con vainilla. Claro. Por ejemplo, Juan o Felipe. Tienen su familia, esposa, hijos. Claro, es verdad. Pero, pero no tratamos de hacer planes a veces afuera. ¿Qué tal? Bueno, ya sabemos que la cocina no es lo tuyo, pero la salsa sí. La salsa sí. La rumba también. Sí, me encanta, me encanta bailar. ¿El biche? No tanto. ¿El tupacatre? No tanto. ¿El arrechón? Póngale una salsa, me va a decir bailar. Ah, el borojo, el rico. El borojo. Me encanta. Yo, Ana, me vas a decir una palabra de cada uno de estas personas que te voy a mencionar. A ver. Jessica de la Peña. Una gran compañera. Yalena Jacome. Ay, recuerdos inolvidables. Felipe Arias. Denuncie. Un súper profesional. Juan Eduardo Jaramillo. Ay, tierno, caballeroso, elegante con su pañuelo. Gina Cuñas. También lindos recuerdos. Andrea Jaramillo. Ay, extrovertida, el sabor del set. Margarita Ortega, Margarita Ortega. Ay, no, la tierna, calmada, que nos habla así, es divina. ¿Cuál es, Ana? Seriedad, exigencia y divino. Claudia Polizati. Exigencia súper cercana, muy humana. No es. Es que esta mujer es la profesión en pasta, yo no. ¿Por qué? Le dedicaste el tiempo a todo tu noticiero, todo el tiempo, ¿no? No, pero no creas, también le dedico. Claro, mi vida, me encanta montar bicicleta. ¿Qué haces un sábado o un domingo, por ejemplo? Me encanta, por ejemplo, tenemos un grupo, se llama Los Escapados, y montamos bicicleta. Me encanta el ciclomontañismo. Qué bueno. Nos metemos 50 kilómetros. ¿Lo hace sábado y domingo? Sí, se puede sábado y si se puede domingo. No, es que de verdad, es una de mis pasiones. Nos vemos. Qué nota, qué bueno tener eso, ¿no? Además, porque mira esto, esto es una cosa loca, porque, bueno, ¿cuál es la rodada mañana? Nos vamos para el Cisga, nos vamos para Suezca. Listo, perfecto. Nos vemos en el parque principal de Suezca a las 6 de la mañana. O sea, claro, porque digamos que son al menos 5 horas de rodada, entonces toca madrugar. Pero eso es una cosa que uno, a mí me encanta. Y te va solita, ¿no te da miedo? ¿Miedo qué, Batman? Pues que la gente no respeta a los ciclistas. No, porque es pura montaña. Es montaña, es decir, nos metemos a la montaña, le damos la vuelta al Cisga o le damos la vuelta al Neusa. Bueno, dependiendo de la ruta. Y vamos en grupo, somos al menos unos 12, 11. Y tengo que contar, porque de verdad que desde entonces soy muy feliz. Y es que en una de esas rodadas... ¿Te enamoraste? No. ¿Qué? Me encontré a Egan Bernal. ¡No! Y claro, estaba en otro grupo, no era este, sino que habíamos salido, eso fue hace dos semanas. Y ya venía, ya estábamos descendiendo de, eso fue en Yerbabuena, que es una de las rutas muy cortas, pero muy intensa. Y ya veníamos con el grupo y me dice un compañero, ese es Egan, porque además iba escoltado. Dejamos la bicicleta. Obvio, a la yugular. ¿Solieron corriendo? Por supuesto, no, ¿cuál corriendo? Buscar un carro, o sea, Egan subiendo la Yerbabuena, que la habíamos subido más temprano, ¿no? Sí. Ahí dándole... Él iba como si nada. No. ¿Y pudiste hablar con él, te saludó? No, claro, no saludó, le tomé el video, hola campeón, y él obviamente muy concentrado con su escolta, iba con su novia, con Xiaomi, y no, pero fue una ocasión, digamos, emocionante saber qué entrenas o qué montas donde entrena el campeón del Tour de France. Claro, de ahí está. Miren, las historias de Joana Amaya, una mujer que ustedes ven todos los días en las noticias del mediodía, aquí contándonos su vida, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, porque en el desayuno le sacamos todo, ¿cierto? Mi amor, se le saca el jugo a todo. ¿No has podido sacar el amor? No, porque es que ya digo que no, que estás solita. Ahí vamos, estamos ablandando, estamos ablandando. No, 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 no Gracias por ver el video.